Hace unas semanas hablábamos y cronicábamos aquí la demanda, los reclamos de distintas familias que tienen niños con talla baja y que reclaman que las obras sociales se dan cargo de determinados medicamentos que son sumamente costosos. Hubo un fallo a favor que obliga al Estado Nacional a que cumpla con el costo de ese medicamento. Bueno, un fallo del caso de Agustín, los papás de Agustín. Pero qué pasa con los otros niños y qué pasa cuando estas drogas, que son fundamentales para estos niños que padecen esa enfermedad, no están aprobadas por el ANMAT. Entonces, desde allí las obras sociales no lo cubren. Bueno, la situación es compleja, por eso vamos a tomar contacto con quienes son los protagonistas, los padres de estos niños que llevan adelante esta lucha. Así es. Le damos la bienvenida a Lisette. Pablo, buen día. ¿Nos escuchan? Hola, buen día. Hola, buen día. Buenos días. También está Karina, la mamá de otro nene. Karina, ¿qué tal? Vamos a comenzar con... Hola, buen día. Buen día. Buen día. Lisette, contanos el resultado que ha tenido el reclamo, la demanda judicial, porque debieron ir a tribunales para recibir este fallo a favor de Agustín. Sí. En el caso particular nuestro, ha salido a favor, lo tiene que cubrir el Ministerio de Salud de la Nación, porque tanto la obra social como la prepaga nuestra se habían declarado insolventes. Entonces, bueno, salió el fallo que tiene que cubrirlo el Estado en un 100%. Pero al mismo tiempo del fallo, ¿se demora la autorización del ente regulador? No, o sea, en realidad, en realidad, digamos, en nuestro caso, como dice ella, nos tiene que dar cobertura el 100% de la medicación en el Ministerio de Salud. Y después hay otros casos en Argentina en donde quien tiene que dar la cobertura son las obras sociales o las prepagas. Bueno, ¿cuál es el problema que estamos teniendo hoy en día y nuestro reclamo, no? La semana pasada el laboratorio que fabrica este medicamento vino a la Argentina para comenzar los trámites ante ANMAT para que le aprueben el medicamento que se llama Voxobo, que es para los niños que tienen talla baja, con droplasia. Entonces, nosotros sabemos que es un proceso largo esa aprobación, que lleva su tiempo, pero bueno, muchas veces el tiempo de los organismos no es el mismo tiempo de las familias. Y nosotros lo que estamos reclamando es que se apruebe la medicación. ¿Para qué? Para que todos los chicos puedan tener acceso al medicamento. Porque las obras sociales o las prepagas, al no estar aprobadas en la Argentina, se están escudando en que al no estar aprobadas, ellos no tienen que dar cobertura. En algunos casos están cortando la medicación. Y bueno, en nuestro caso particular, la medicación todavía no llegó. Calculamos que la semana que viene va a estar llegando. Y esa medicación, no sé quién de los tres me quiere responder. ¿Cómo modifica la calidad de vida de los hijos de ustedes? Mirá, lo que hace la medicación, lo que tienen ya totalmente comprobado hoy en día, es que lo que le permite tener a los chicos con acondroplasia es un crecimiento proporcionado. Yo por lo general, al tener el problema en los huesos largos, que están afectados por el gen, no tienen un crecimiento proporcionado, sino que, ejemplo, el tronco crece como una persona que no tiene acondroplasia y brazos y piernas crecen muchísimo menos. Y bueno, entonces hay una desproporción. Y con esta medicación lo que tienen es un crecimiento totalmente proporcionado. Incluso hemos visto algunos documentales de chicos que ya han comenzado hace muchos años con la medicación y ellos remarcan que, ejemplo, no tienen más dolores en las piernas o que las nenas pueden higienizarse solas. Entonces son cambios que van más allá también de lo que es la salud. Ayudan a mejorar la calidad de vida, que es el derecho que todo niño tiene, ¿no? Y bueno, en nuestro caso Agustín tiene cuatro añitos, recién es muy chiquito, pero el nene Karina ya tiene nueve, diez, once. Doce, doce. Entonces ya no es que nadie te puede explicar un poco eso. Claro. Karina, contanos en qué estado está el reclamo a tu obra social o al Ministerio de Salud de la Nación. Nosotros tenemos OSDE y bueno, ya hay un antecedente que en Argentina se dio la medicación, así que estamos ahí esperando que se apruebe, pero sobre todo que pueda entrar en la Argentina y que la traigan en las obras sociales, no nosotros como padres porque sería mucho más difícil. Karina, y tu hijo que tiene doce años, ¿qué tipo de vida lleva? Bueno, que le cambiaría obviamente su calidad de vida con el ingreso, con la aprobación de esta droga. Gracias a Dios, Pedro tiene un nene súper sano, pero le cambiaría muchísimo porque también, como dice Pablo, sobre la de las piernas, porque ellos tienen mucho peso en el torso, entonces las piernas no son para ese torso y les duele. Todavía no he empezado con los dolores, pero bueno, nos faltará mucho. Y le cambiaría muchísimo la vida, más allá de lo estético, sobre todo su calidad de vida. Pero bueno, hay que esperar y hay que luchar. Karina, ¿esta droga de dónde proviene? De Estados Unidos viene. Bien, ¿y cuánto sale? Muchísimo. Para nosotros como padres me parece imposible comprarla, por lo menos en nuestros casos, en los que nos conocemos. Yo calculo que es unos 60.000 dólares por mes, más o menos, nos dijeron. 30, 30 más o menos, son casi 1.000 dólares por día, sí. ¿Y en Estados Unidos es una droga que ya está aprobada por la FDA o está bien en experimentación? No, está aprobada por la FDA, en Europa está aprobada por la EMA, está aprobada también en Brasil. ¿En Japón? En Japón se aprobó ahora hace poquito. Entonces, nosotros, con mucha gente que hemos estado hablando, sabemos que en nuestro caso, acá en Argentina, la ANMAT mira mucho lo que hace la FDA. Entonces, nos han dicho que hay un 80% de... El hecho de que esté aprobada en la FDA es un 80% de aprobación acá en Argentina. Entonces, por eso que estamos tratando de que nos escuchen como para que le den celeridad al tema, porque la realidad es que en nuestro caso, Agustín tiene cuatro añitos, tenemos mucho tiempo por delante. Por ejemplo, el hijo de Karina, que tiene 12 y tantos otros chicos más que andan en esa edad, les queda mucho tiempo, poco tiempo para poder tener la medicación. Entonces, el hecho de que se apruebe acá en Argentina ayudaría a muchísima, a muchísima gente. Incluso a la gente que no tiene obras sociales, porque en el caso de la gente que no tiene obras sociales, las tiene que cubrir la parte de desarrollo social del Estado. Y uno de los requisitos para que ellos te den cobertura es que el medicamento esté aprobado en el país. Por eso es que estamos haciendo tanta fuerza para que ANMAT nos escuche y priorice la aprobación de este medicamento. Bueno, y como padres de Agustín, ¿qué sueñan para su hijo? Tiene cuatro años y, por supuesto, están luchando por una mejor calidad de vida para él. Pero como padres, ¿qué es lo que sueñan para su hijo? Mira, yo siempre le digo a Lisette que nosotros tenemos que pensar que hoy Agustín es un niño, el día de mañana va a ser un adolescente, un adulto y va a llegar a viejo. Entonces, nosotros lo que estamos tratando de buscar es de luchar para que se puedan hacer valer todos los derechos de los niños con agondroplasia y que él luego, en la medida que vaya creciendo, no tenga que preocuparse por otra cosa más que por disfrutar de la vida y ser feliz. Así es. Así es. Karina, Lisette, Pablo, le mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias por contarnos también su lucha, ¿no? Que no es una lucha solo para sus niños, sino también para todas las familias con personas con agondroplasia. Le mandamos un abrazo grande y que tengan buena jornada. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por apoyarnos. No, gracias a ustedes por el contacto.